Y bueno amigos, como les prometimos, aquí está una entrevista con Michael, el gerente general. ¿Gerente general? Gerente de Relaciones Públicas y Marketing para Latinoamérica, Nintendo. Ok, de Latinoamérica para Nintendo. Y pues él va a ser el que nos va a contestar algunas preguntas con respecto al juego. Y bueno Michael, ¿cuántos años has trabajado tú para Nintendo? Ya hace 5 años en diciembre. Ok, ¿y aún recuerdas cuál fue el primer juego de Mario que jugaste? Claro, NES, fue Super Mario Bros. la primera que con Super Mario Maker también puedes tener esa experiencia en el 1985, nunca lo voy a olvidar. Ok, y veamos, ¿Super Mario Maker fue concebido especialmente para coincidir con el aniversario de Super Mario Bros.? ¿O fue coincidencia o...? No, fue completamente de propósito. Es la mejor manera de celebrar los 30 años de Super Mario Bros. porque con este juego, por primera vez, su imaginación es el límite. Puedes cambiar de mundo a Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World y también Super Mario Bros. Youth. Así, estamos compartiendo una etapa de Mario para cada generación que ha sido durante la evolución de la serie de Super Mario Bros. Ok, y bueno, ¿de qué forma se relaciona el aniversario de Super Mario Bros. en el juego de Super Mario Maker? ¿Hay alguna relación? Bueno, ¿algo especial? Bueno, aquí en mi mano tengo un amiibo bien especial, que es el amiibo que está celebrando los 30 años, aniversario de Super Mario Bros. Y con este amiibo, cuando lo tocas el Wii U Game Pad, ahí te sale un bloque misterio y puedes incluir el hongo o el champiñón dentro del bloque. Y cuando lo presionas, ahí te sale el hongo y Mario se convierte en un Mario super gigante. Esa es solo una forma que estamos celebrando los 30 años de Super Mario Bros. en el juego, pero hay muchas más sorpresas. Ok, y la interfaz del juego de Super Mario Maker, ¿qué tan accesible o qué tan fácil es para todos los jugadores? ¿Puede jugar de cualquier edad sin tener mayor inconveniente? Definitivamente, así fue la manera de desarrollar el juego, porque si te gusta crear, por ejemplo, dibujando en papel es bien parecido a crear en el Wii U Game Pad. Es tan fácil, es como si estuviera dibujando en el Wii U Game Pad. Y si quieres cambiar de generación, o digo, el estilo de arte, es solo con un toque de botón. Así es muy fácil para los pequeños y también para los adultos, maduros, los gamers, para toda la gente para disfrutar de Super Mario Bros. Ok, y este modelo de juego en el que Nintendo te da las opciones para crear tus mundos, ¿crees que puede aplicar no solo para Super Mario, por ejemplo, para otras franquicias de la compañía? Sí, una buena pregunta. La verdad es que no hemos anunciado algo de esa forma, pero claro que puede ser posible. Ahoritica estamos bien enfocados y disfrutando del momento de la celebración del aniversario de los 30 años de Super Mario Bros. y claro, el lanzamiento de Super Mario Bros. para nosotros es un momento muy especial y yo creo que todo el público les va a gustar y van a disfrutar mucho de todo el entretenimiento que contiene el juego Super Mario Bros. Sí, seguramente sí. Y bueno, por último, ¿qué tips y qué consejos les darías a las personas para que puedan explotar al máximo las capacidades que están dando con este juego? Hay que jugar, jugar y jugar, porque hay muchas cosas, muchas sorpresas que se desbloquean mientras uno está jugando y también hay maneras de compartir sus niveles con sus amigos. Si tienes amigos que tienen Wii U a través del Miiverse, tú puedes compartir su nivel. Y además puedes disfrutar de niveles que están construidos y armados a través de todo el mundo, Japón, Europa y también los Estados Unidos. O sea, hay tantas maneras de disfrutar de la diversión que ofrece Super Mario Maker. Ok, muchas gracias. Bueno, esto fue todo de mi parte. Gracias por tu tiempo, por la entrevista. Y bueno, nosotros seguimos aquí. Recuerden que ya pueden encontrar Super Mario Maker en su tienda favorita. Salió el día de ayer y ya pueden disfrutar de crear sus propias aventuras. Y nosotros seguimos aquí en el evento de presentación de Super Mario Maker y celebrando los 30 años de Mario Bros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.